¿Quedo ahí? Una, dos, tres... ¡Compayaki! ¡Le tengo un roloj! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Sanisita a mi hermano! ¡Adiós, amigo! ¡El video, el video, el video! ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Para que me mueve! Si ella me conoce ¡Uy, mamá! ¿Para que me mueve? Baby, tú ya sabes ¿Eh? Que lo que sobra es lo Por eso en las redes Yo me viralizo Y hay humildemente Aquí brillando, voy Y dice ¡Eh! ¡Un roloj! ¡Y una hilera de penebuño! ¡A mí me da mal de desarmelá Trestazando por amadores para sacar el sol a la actitud que siga y que siga y no pare la fiesta toda la plebada bien pedida y contenta que la vida es una ya que van a hablar es dar una razón ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos! ¡Un reloj! Y si ya van a hablar, pues al visitan como hablando socializada o socializada ¡Hey, hey, hey! ¡Hasta que salga bien! ¡Ese es la bocina! ¡Vamos! Conocí dinero, me la paso a gusto y me sanitaré pura gente de acción ¡Hasta, güey! En Semana Santa la suida en la playa música potente por todo el malecón ¡Ahí dice! ¡Hey! ¡Un roloj! Y una hielera en plena banqueta a mí me da igual donde cierre la fiesta ando programado pa' sacar el sol ¡Astitut! ¡Que siga y que siga y no pare la fiesta! Toda la plebada bien pedida y contenta que la vida es una ya que van a hablar ¡Me sale una razón! ¡No, salimos aquí! ¡Astitut! 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 ¡Astitut!